Música Música Lunes de la 29 semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo 13 el 21 En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús Maestro dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le contestó hombre quien me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes Y dijo a la gente miren guárdense de toda clase de codicia Pues aunque uno ande sobrado su vida no depende de sus bienes Y les propuse una parábola Un hombre rico tenía una gran cosecha y empezó a echar cálculos ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha Y se dijo haré lo siguiente Derribaré los graneros y construiré otros más grandes Almacenaré ahí todo el grano y el resto de mi cosecha Y entonces me diré a mí mismo Hombre tienes bienes acumulados para muchos años Túmbate, come, bebe y date la buena vida Pero Dios le dijo Necio esta noche te van a exigir la vida Lo que has acumulado ¿De quién será? Así será el que amasa riquezas para sí Y no es rico ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos escuchado que alguien le pide a Jesús Que intervenga en una cuestión de herencias Y Jesús contesta que no ha venido a eso Él siempre rehúsa ser de árbitro En asuntos de política o de economía Lo que le interesa es evangelizar Y llamar la atención sobre los valores más profundos Como en este caso En que la pregunta le sirve para dar su lección Eviten toda clase de avaricia La codicia o la avaricia El afán inmoderado del dinero O los peligros de las riquezas Es uno de los aspectos que Luca más veces trata En su evangelio También en el libro de los hechos Tal vez cuando él los escribía En la comunidad había entrado personas En muy buena posición social Creando algunos inconvenientes Y por eso Luca resalta el contraste Con la pobreza radical evangélica Que Jesús practicó y enseñó a los suyos La parábola es sencilla pero muy expresiva Uno se imagina al buen terrateniente Gordo y satisfecho con su cosecha Haciendo planes para el futuro Jesús le llama necio Su estupidez consiste en que ha almacenado Cosas no importantes Que le pueden ser quitadas hoy mismo E irán para aparar a otros Mientras que él se quedará en la presencia de Dios Con las manos vacías De que le habría valido sacrificarse Y trabajar tanto Una de las idolatrías que sigue siendo actual En la sociedad es la del dinero No hace falta para aplicarnos la lección Que seamos ricos Y que la cosecha de este año No nos quepa en los graneros La codicia puede ser de dinero Y también de fama Poder, placer, éxitos Pero siempre es idolatría Porque ponemos nuestra confianza En algo frágil y caduco Y no en los valores duraderos Y eso nos bloquea para otras cosas más importantes No nos deja ser libres Ni ser solidarios con los demás Ni estar abiertos ante Dios Ya nos dijo Jesús que es imposible servir a dos señores Al dinero y a Dios Y es que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos Aquel joven rico que se acercó a Jesús Se marchó triste Sin seguir su llamada Al contrario Como algunos llamados por Jesús Dejaron todo y lo siguieron La ruina del hombre rico Lo mismo nos puede pasar a nosotros Lo mismo dice Jesús Le pasa al que amontona riquezas para sí mismo Y no es hacer rico de lo que vale ante Dios Su pecado no era hacer rico Ni preocuparse de su futuro Sin olvidar a Dios y cerrarse a los demás Ser rico ante Dios significa dar importancia a aquellas cosas Que si nos llevaremos con nosotros en la muerte Son las buenas obras En concreto El haber sabido compartir con otros nuestros bienes Ante esta propuesta del Evangelio Nos podríamos preguntar ¿Es malo entonces tener riquezas? Y la respuesta es no Lo que pone o puede poner en peligro nuestra vida de gracia Es acumular para sí mismo Jesús nos explica hoy Que tener solo para atesorar Empobrece nuestra vida Y priva a los demás de los bienes Que han sido creados para todos Decía un santo padre Lo que te sobra no te pertenece La belleza de la vida cristiana Consiste en adquirir Por medio de la gracia La capacidad de compartir Deja que las cosas Como el agua entre nuestras manos Corren hacia los demás Esta es la verdadera libertad Que lleva al hombre A experimentar la paz Y la alegría perfecta El examen final será Medistas de comer Y al no hacerlo Como fue el caso del rico Apulón Es para el Evangelio La mayor necedad No nos dejemos A pagar A pegar A las riquezas Hay cosas más importantes Que el dinero En la vida humana Y cristiana No se nos pega también La idolatría Del dinero Que reina Hoy en el mundo No vaya a ser Que no tengamos Que llamar Necios Porque nos hemos dado Importancia Porque no hemos dado Importancia A lo que en verdad Lo tiene Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte A este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga